Bueno, profesor, ¿con qué se encontró en esta semana con los jugadores, la práctica? ¿Cómo están? Bueno, estaban un poco, como ustedes saben, acá no hay que esconder nada, ¿cierto? Estaban un poco, anímicamente, medio mal. Hay otras palabras que usan otra gente, digo, destruido, tan mal, o sea, tan mal, tan mal. Bueno, pero tan mal porque, bueno, hay que cambiar. Bueno, yo llegué ayer, ya teníamos 12, 15 jugadores, ya teníamos 25, 30 jugadores, y así va a ser la cosa. Entonces, después, me conoce mucha gente, así que los entrenamientos están abiertos, hasta la semana que viene se cierra el libro de pase la semana que viene, así que vamos a traer alguna, están muy dispuestos los directivos, están dispuestos los directivos a hacer un esfuerzo para, tampoco vamos a traer 11 jugadores, pero hay jugadores que no pueden entrenar, que juegan bien, pero, vio, si no entrenan, somos todos Gardel, pero hay que entrenar, aunque sea dos, tres días, puede verlo, después ir al banco, qué sé yo, hasta que no, hasta la semana que viene no hay, pero algo vamos a hacer, algún barullo vamos a hacer este fin de semana, vio, usted sabe que de último nos calgaremos todo el travesaño, alguna cosa, algo, no, pero es lógico, si el fútbol, el fútbol es medio para los vivos, así que, bueno, por ahí metiéndonos, no, todo, hasta el presidente de la circunvisión del fútbol, a Diego lo vamos a meter en el arco, el que maneja todo el fútbol acá, así que, bueno, pero eso no quiere decir que empatemos o ganemos, por ahí perdemos, si no tenemos, bueno, no hay mucha gente, pero creo que, creo que se van a arrimar los muchachos, ya saben que, que cuando yo vengo a un club, por lo menos, esa es la óptica, digamos, de, de, de levantarlo anímicamente, y bueno, después futbolísticamente es fácil, lo mío es fácil, basta que, basta que, que, que estén más o menos, que, y quizás, tienen, hay jugadores que tienen buen pie, lo que pasa es que están dormidos, están vivos, todos jodas, todos risas, todos, mujeres, champaña, están todos locos esto, no tienen un mango, pero, viste, todos, o son divinos, son, bueno, pero son buenos pibes, entonces hay que, lo estamos, lo estamos mentalizando, o sea, que vamos a estar bien, eso, jugatela, que vamos a estar bien, no sé, este fin de semana sería el ideal, pero del otro fin de semana, ponele que van, vamos a ir con los tarros, las ollas, todas las viejas, vamos a llevar la tabla, vamos a comprar todo, vamos a comprar.